Bien, parece ser que ayer durante unas horas estuvo abierto SORA para el público. Básicamente los que les dejaron los... en este caso los artistas que tenían acceso publicaron la API que simplemente deberían estar utilizando artistas y pues público general empezó a crear vídeos. Así que vemos que este anuncio de la Coca-Cola pues es uno de los vídeos. Luego la segunda parte del vídeo vamos a ver qué era lo que comentaban los que abrieron la API porque básicamente escribieron una carta en contra de OpenAI por estar utilizándolos pues para su departamento de investigación y desarrollo no remunerado pues al dejarle hacer las pruebas. Bueno, vamos a ver la serie de vídeos. Aquí tenéis pues una gran cantidad de artículos que dicen pues que en este caso OpenAI SORA estuvo ayer abierto durante unas horas. Aquí el repositorio en Space de Hugging Face y aquí la carta que escribieron en este caso a los estimados soberanos corporativos de la IA. En este caso pues para la gente de OpenAI y toda esta carta. Pero bueno, primero vemos lo que creó la gente que hay vídeos muy curiosos, ¿vale? Vamos a ver este pues en este caso de París, una mujer, un día lluvioso, como vemos el mismo estilo de la mujer de Tokio. En este caso donde utilizas rojo pues utilizas el amarillo, prismáticos y la torre Eiffel de fondo. Vemos que, bueno, no se ve en HD pero la calidad es buena. Este se ve fallos, ¿vale? Bastante fallos de estos objetos. Como vemos el tenedor pues es un fallo. Esto es lo que digo siempre. Al final lo que vemos de SORA son vídeos escogidos específicamente pues por artistas, etc. Pero no sabemos cuántas pruebas pues tienes que hacer pues si quieres hacer unos anuncios de pasta hasta que te sale bien y no siempre sale la primera. Este que es pues para tipo de videojuegos. Videojuegos, un Fox, pues me parece bastante bien que lo puedes añadir pues para una animación, vídeos, creadores de contenidos. Pues si te deja ahí con las pirámides de fondo bastante bien. Vamos a ver esta otra selección de vídeos. Estos de aquí, ¿vale? Vamos a ponerlos en grande. Y bueno, este también está bastante curioso. Rascacielos, coches, por la carretera. Y en la misma parte del vídeo pues se ve aquí gente haciendo los deberes. Vamos a parar el vídeo ahí en esa parte. Porque aunque esta me parece bastante bien, aquí vemos que se le va generando aquí. ¿Veis? Aquí ya tiene cosas raras. Lo mismo que esta parte de aquí. Pues está bien, ¿vale? Porque utilizan, pero se ve un poco pues que todavía esta mano parece puesta ahí aleatoriamente. Bueno, vídeos del espacio que se pueden utilizar pues para cualquier tipo de arte. Bastante bien. Esto está currado. Pero bueno, ya veis que otras empresas como Runaway, de otras que hablo en el canal, pues hacen cosas ya bastante bien. Esto es simplemente usuarios que lo estuvieron utilizando la herramienta. Os voy a dejar el link para que veáis estos vídeos y más, ¿vale? En este artículo pues vienen a explicar cómo se pudo acceder. Y bueno, aquí otro vídeo. Como veis todos tenían una duración de 10 segundos, ¿vale? Lo que es bastante curioso. El típico pues de perros jugando. Aquí el fondo pues se va respetando. Así que eso. Pero bueno, vamos a ir al tema de la carta que me parece bastante interesante. Estimados soberanos corporativos de la inteligencia artificial, si esta carta resuena contigo, bueno, aquí podéis añadir la firma. Hemos recibido acceso a Sora con la promesa de ser probadores tempranos. Equipos de evaluación, lo que se conoce como los Ritim. Y socios creativos, sin embargo, creemos que la realidad se nos está utilizando para hacer un lavado artístico y mostrar al mundo que Sora es una herramienta útil para artistas. ¿Vale? Y los artistas, y esto es lo que a mí me parece más interesante, no somos el departamento de investigación. Y desarrollo un pay, ¿vale? No remunerado. Así que ahí me parece que tienen razón. No somos tus probadores de errores gratuitos. Marionetas de relaciones públicas, datos de entrenamiento y fichas de validación, ¿vale? Los tokens de validación. Y aquí, pues, cientos de artistas se están ofreciendo trabajo no remunerado, probando errores, proporcionando retalimentación y creando trabajos experimentales para un programa, ¿vale? Que no deja de ser eso, valorado en 150 billones, entiendo que es la evaluación de la empresa a día de hoy, mientras que cientos, pues, contribuyen gratuitamente. Unos pocos serán seleccionados a través de una competencia para que sus películas creadas con Sora se proyecten, ¿vale? Así que esta gente ha ido pensando qué es lo que va a ocurrir al final. Es decir, que si todo el mundo tiene acceso a Sora, solo unos pocos, ¿vale? Van a ser los que saquen realmente dinero, pues, haciendo películas que se proyecten en cines, haciendo canales artísticos, recibiendo una compensación mínima que no se compara con el inmenso valor de relaciones públicas y marketing que obtiene OpenAI por todo esto. Así que desnormalicemos que las marcas multimillonarias exploten a los artistas para ese I+, D y relaciones públicas no remunerado. Y además, cada resultado debe ser aprobado por el equipo de OpenAI antes de compartirse. Este programa de acceso temprano parece estar menos enfocado en la expresión artística y la crítica, y más en relaciones públicas. Entiendo que también será, pues, porque esos vídeos que suelo dar en el canal son realmente seleccionados, cuáles pones en tu canal y cuáles no, más allá que el artista pueda hacer lo que le dé la gana. Y, bueno, en este caso, pues, lavado artístico corporativo detectado, el símbolo del dólar. Y, en este caso, están lanzando esta herramienta para dar a todos la oportunidad de experimentar con lo que 300 artistas recibieron, ¿vale? Como veis aquí, después de tres horas lo quitaron, ¿vale? Directamente la gente de OpenAI lo dio de baja. Y desaceso gratuito y limitado, ¿vale? Le estaban a los artistas, podían utilizarlo como quisieran. Y, por último, me parece bien resaltar este párrafo, porque dicen que no están en contra del uso de la IA como herramienta para las artes. Si no lo estuviéramos, pues, probablemente no les habrían invitado, por lo menos a estos que lo han liberado. Lo que no quieren es apoyar cómo se ha implementado este programa para artistas y cómo se está desarrollando la herramienta antes de que se lance al público, que debe ser inminente. Tal y como dijo el CEO de Runaway, deben estar, que a él es el que más le interesa saber cuándo se va a salir esto al mercado, porque es competencia directa a su producto, y comparten esto con el mundo con la esperanza de que OpenAI se vuelva más abierta, más amigable con los artistas y que apoyen las artes más allá de estos trucos publicitarios. Y hacen una llamada para que los artistas utilicen la herramienta más allá de las propietarias, ¿vale? Y por eso, pues, bueno, recomiendan, ya sabemos, pues, como Code Video, Mochi, LPX Video, Pyramid Flow, que ya he hablado en mi canal, os dejo enlaces más abajo de estos, por si queréis verlo. Son gratuitas, o al menos te dan créditos muchas de ellas, pues, para que juegues creando vídeos de 10 segundos. Y, bueno, aquí algunos de los artistas, ¿vale?, que han firmado, entiendo, la carta, no sé, no conozco a ninguno, pero entiendo que todos ellos les dio acceso la gente de OpenAI, por ejemplo, yo que sé, vamos a abrir esta por defecto y que nos lleva, pues, a la web de esta artista, etcétera. Bueno, aquí entiendo que te suscribas a su newsletter y otro, pues, aleatorio, vamos a abrir este y, igual, te llevará, bueno, sí, sus diferentes vídeos que ha hecho. Pues, bueno, vemos que es inminente el lanzamiento de OpenAI. No sé si esto será una estrategia también de marketing, si tienen pensado lanzarlo inminentemente al público y le viene bien, pues, más publicidad, pero, como siempre, espero que os haya gustado. Os dejo los links de estos vídeos, ¿vale?, para que le echéis un ojo y, pues, podáis ver lo que hizo el público de primeras y que le respondió el modelo de primeras. Como vemos, este vídeo, primera parte bien, segunda parte empieza a desvariar un poco cómo lo pintaba.